Si la Contraloría fue 39 veces en los últimos 5 años a Carabineros y no encontró esto, yo exijo una explicación de por qué eso no ocurrió. Enfático, por primera vez el actual Contralor de la República sale al paso de lo que ocurrió dentro de la entidad con el caso fraude en Carabineros. Quienes eran los responsables de revisar la buena inversión de los fondos públicos, en este caso en Carabineros, era el equipo asignado de fiscalizadores por parte de la Contraloría de la República. Eran tres personas, y los voy a nombrar, que es Juan Muniere, Carlos Moreno, y me parece que no recuerdo el apellido. Ellos eran los encargados de revisar y que los bienes fiscales fueran bien invertidos. Pero ¿por qué no se directó eso? Porque ellos eran parte de esto. Fue el comandante en retiro, Patricio Morales, quien abrió el flanco de la Contraloría. Él denunció con nombre y apellido a los fiscalizadores que, según su versión, estaban involucrados en el millonario de Falco y que, de alguna manera, ayudaron a que se cometiera. Frente a estas denuncias fundadas que nosotros hemos recibido, que no se basan necesariamente en la información de prensa, sino que en la información que nosotros mismos hemos recabado al interior de la institución, yo dispuse en este momento que a esos funcionarios se les curse la renuncia no voluntaria. No me podía imaginar que la Contraloría también hubiese llegado a estar involucrada en una situación así. Va más allá. Las declaraciones de Patricio Morales apuntan también hacia la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda. Yo pregunté qué pasaba o por qué venían todos los meses alguien de la dirección de presupuesto y la respuesta fue que venía a buscar su maletín con plana mensual. En el caso particular de lo que usted denomina la DIPRES, hay una investigación interna para determinar este dicho que hay sobre que hay funcionarios de la DIPRES involucrados en este tipo de asuntos. Afortunadamente para todos nosotros esto ya está judicializado y hay un proceso en curso y por lo tanto esperaremos los resultados de ese proceso. ¿Pero quién es Patricio Morales? Alcanzó el grado de comandante en los 23 años que perteneció a las filas uniformadas. Hoy la Fiscalía asegura que recibió 596 millones de pesos desde cuentas internas de carabineros. Se trata de 10 depósitos prácticamente mensuales que superan los 50 millones de pesos cada uno. Además, la indagatoria corroboró su participación en la empresa Servicios Generales de Seguridad MMD Security junto a otro imputado en el caso fraude en carabineros, cuyo capital inicial fue de 600 millones de pesos. Hoy el que fuera comandante de carabineros está en prisión y formalizado, al igual que otras 24 personas por malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita. Son todos delitos que contemplan penas de crimen y eventualmente estas penas, si es que se dieran los presupuestos, se podrían eventualmente hasta sumar. Pero también se podría aplicar la regla de aplicar la pena mayor del delito más grave. Pero en uno u otro caso, las penas de las que estamos hablando exceden los 5 años y eventualmente podrían llegar a penas de sobre 10, 15 años. Me tocó trabajar con el alto mando. Y ahí observé que había toda una estructura para cometer ilícitos y para proteger al alto mando, a las opciones generales. La pregunta es, ¿estas declaraciones se podrían ser en el caso del teniente coronel en retiro una atenuante? Los tribunales en sus sentencias, los que valoren, ¿cuánto pesa, por decirlo así, esta colaboración sustancial? Ahora, si la persona revela antecedentes nuevos, de los cuales las policías o el Ministerio Público no tenía conocimiento, tiene otra circunstancia atenuante, contempla el artículo 11, número 8. Esto es la autodenuncia conocida en términos más vulgares. A la vista de lo sucedido, es el mismo Contralor quien sugiere cambios en la legislación para que funcionarios o públicos denuncien situaciones irregulares que en este caso no se dieron en su momento. La legislación debería avanzar. Esa persona debería ser, más que separada, debería ser protegida. Evidentemente cuidando de que no hayan denuncias al voleo o sin fundamento. Pero esa persona no puede ser separada. Hay un malentendido sentido de la lealtad con el mando cuando ese tipo de cuestiones se trata de opacar o dejar al lado o incluso de separar licenciando a esas personas que han hecho las denuncias. Patricio Morales asegura que todo lo dicho en la entrevista lo puso en conocimiento de la Fiscalía y hoy forma parte del cúmulo de antecedentes del caso fraude.